Somos colaboradores en la parte de, o sea, de sponsorización, somos uno de los sponsors, y bueno, y siempre apoyando cuando podemos y cuando estamos, y aparte de haber sido uno de los neutrales de la liga, primero porque me gusta, siempre estoy, si precisa de una mano, estoy dispuesto, y bueno, ya te digo, y este año como sponsor. Con todo el sacrificio, ¿qué significa, no? Sacar adelante una selección de un sector interior, ¿no? Creo que también tu colaboración viene porque viviste de adentro, lo que significa ese esfuerzo. Claro, yo sé el sacrificio que es, y digo, porque uno tiene que ser realista que la sponsorización a veces no tiene retorno, ni tampoco uno pretende el retorno, sino lo que uno pretende con esto es colaborar, porque el haber estado adentro, o si no hubiera estado, capaz que lo mismo, uno sabe el sacrificio que se hace para poder llevar esto adelante. Entonces, cuando uno puede aportar un granito de arena, estamos ahí, eso es, es así. Bueno, de cara al futuro, recién Blanco lo decía, no sé si en broma o en serio, la posibilidad de volver a ser neutral de la liga. Y si me precisan y si tengo que estar, estoy. Vos sabés que a mí me gusta, a veces el tiempo se te complica un poco, pero sí, 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 sí. Si mañana me dicen, y mirá Hugo, tenés un lugarcito, y estoy. Estoy porque me gusta y vos sabés que es así, y todo lo que sea para colaborar, y beneficio, y para este tipo de cosas, siempre uno, todo lo que pueda aportar lo hace. Y humanamente, si con mi presencia y con algo de, o sea, conmigo, sirvo para estar ahí, lo voy a estar, seguro que sí.